Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la perspectiva artística. Habíamos visto en anteriores tutoriales que un cuerpo, visto en este caso un cubo, visto en perspectiva frontal, siempre iban a parar todas las líneas a un único punto de fuga. Cuando hacíamos un cuerpo que estuviera girado con respecto a la posición frontal, lo que teníamos era que nos iba... Todas las líneas fugaban, pero a dos puntos de fuga según cuál era... Supongo que tenemos aquí los puntos... Según cuál era la inclinación que tenían. Entonces aquí... Tenemos la... Este polígono hecho... Bueno, este polígono, este paralelepípedo, este cuerpo, este sólido. Y lo teníamos aquí. Pero igual que nos encontramos con el problema de que no todos los cuerpos, o no todos los objetos lo estamos viendo siempre en una posición frontal, cuando están en posición oblicua tampoco lo estamos viendo siempre con la misma posición oblicua, tampoco están con la misma inclinación. Entonces, ¿cómo solucionaríamos el problema de un cuerpo...? Permítidme, ahora que haga esto un poco más pequeño... Permítidme, ahora que haga esto un poco más pequeño... Bien, entonces sería por aquí... Alargaríamos las líneas del horizonte... ¿Qué ocurriría cuando el cuerpo que vieramos no estuviese en la misma inclinación que esta? Entonces, el problema sería de que si gira el cuerpo hacia la derecha, ahí hacia la izquierda, en este caso lo giraríamos hacia la izquierda, ¿qué ocurriría? Que los puntos de fuga se desplazarían siempre, los dos, en posición contraria a como hemos girado el cuerpo. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, lo pintaremos de otro color... Por ejemplo aquí, un azul oscurito... Seleccionamos y supongamos que este cuerpo pues lo tenemos aquí pero... al lado, pero lo hemos girado hacia la izquierda. Entonces si queremos enseñar que lo giramos hacia la izquierda... Tenemos aquí, entonces, los puntos de fuga hemos dicho que... Gira a la izquierda, los puntos van en dirección contraria a la derecha. Pues bueno, aquí tenemos... ...que los puntos de fuga se nos desplazan ambos... A la derecha sería una situación, una medida equivalente en ambos casos... Pero vamos, lo que os digo, una vez vosotros hagáis una representación... ...artística en un dibujo o en un cuadro... ...pues tampoco hace falta ser tan sumamente exactos en la medida... ...sino simplemente que se vea la posición. Ya vemos ahora que este cuerpo no está situado igual que este de aquí. Vamos a ver qué ocurre cuando lo situamos, lo giramos a la derecha... ...que entonces al girarlo hacia la derecha, los puntos de fuga no se irían a parar a la izquierda. Vamos a hacer otra vez lo mismo, buscamos otro color... ...seleccionamos y disponemos aquí el cuerpo este. Entonces situamos hacia aquí los puntos de fuga, ya vemos que va a parar a una situación... ...a una vista casi frontal, pero no es frontal... ...y vamos viendo cómo... ...estos cuerpos, en este caso son unos, más o menos unos cubos... ...vamos viendo cómo tienen... ...un aspecto diferente según hacia dónde los hemos girado. O sea, fijaros que siempre... ...vamos a hacer un juego, vamos a... ...hacerlos un poco más gruesos... ...ya me va bien el color... ...los haremos un poco más gruesos ambos, todos los cubos, para que se vean... ...veis cómo vamos a hacer... ...esto lo hago simplemente para que podamos distinguir los que están hechos de una manera o los que están hechos de otra. Aquí... ...pues ya vemos que estos... ...estas cajas, estos cubos, estos cuerpos, como queráis llamarlo, pues... ...están... ...en diferente inclinación, el uno con el otro. El hecho importante, ¿cuál es? El hecho importante es que... ...mientras están situados... ...sobre el mismo plano... ...pues tendremos exactamente que todos los puntos de fuga, sea... ...cuál sea el número de puntos de fuga que hagamos... ...van a ir a parar siempre a esta línea del horizonte. Bueno, pues entonces aquí ya hemos visto lo que ocurre cuando situamos los cuerpos en diferentes posiciones. Es decir, si lo giramos sobre su eje. Bueno, aquí el tema es que... ...ya veis que cuando giro un cuerpo, lo giro hacia la derecha, como en este caso... ...los puntos de fuga han venido... ...hacia la izquierda, es decir, han venido en dirección contraria. Si giro el cuerpo hacia la izquierda, es que hemos hecho... ...también los puntos de fuga también se desplazarán en dirección contraria. Bueno, pues teniendo en cuenta el tema este de los puntos de fuga sobre el giro... ...o sea, fijaros, si llega a cambiar el punto de gira, que entonces esto lo giramos de tal manera... ...que estuviera... ...una cara... ...frontal... ...vamos a ver... ...aquí... ...que quisiéramos una cara... ...así frontal... ...vamos a cambiarle el dibujo... ...el color... ...entonces, ¿qué habrá ocurrido? Este punto de fuga... ...nos habrá venido... ...aquí... ...y entonces el otro se habrá ido al infinito, con lo cual no veremos... ...absolutamente... ...nada más... ...eh... ...en el momento en que nosotros este cuerpo lo desplazásemos... ...o lo girásemos un poco, por ejemplo, hacia la izquierda... ...eh... ...sé que... ...aquí se lía un poco la cosa, pero en fin... ...eh... ...perdonadme, pero... ...se gira un poco, un poco, un poco... ...aquí se nos irían los puntos de fuga... ...mucho más hacia allí... ...no se nos saldrían... ...y aquí... ...tendríamos que nos vienen... ...hacia... ...aquí... ...veis... ...el efecto con respecto al anterior... ...o sea, esto siempre lo hemos girado un poquito... ...hacia... ...la... ...la izquierda... ...perdiendo la perspectiva frontal... ...y ya nos han aparecido... ...los puntos de fuga... ...que se nos han desplazado... ...hacia aquí... ...y este... ...también... ...en la posición de allí... ...un poquito más lejos... ...bueno, pues entonces... ...aquí os dejo con este follón... ...de... ...puntos de fuga... ...y... ...espero que... ...hayáis... ...comprendido algo... ...y os sea... ...útil... ...y os resulte... ...os haya resultado interesante... ...muchas gracias por ver los tutoriales... ...y... ...hasta el próximo tutorial... ...pauly... ...e... ...certo... ...conceptar...